Pacto con las almas Saturno, espacial, mafia Representando la escuadra de tiro de gracia Como cien negatones en el acto Para, las cuchillas, balas No son de nuestra mafia Esto es música de vida Sigue el zigzag, boom, boom, zoom, zoom Forma, tú, me paro Primero me exalto, me levanto Pacto con la animación, toque y composición Fruto de luto, tiro de gracia Producción, despabilando el resto amigo Digo, estilos o pandillas Artistas, bomberos, clases sociales Revolución como al Chimiliano Chávez Malabarista, malabarismo en ritmos No me quitarán la magia de hip hop adicto Ser humano alzando la melaza En el mismo sitio Pacto con las almas 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 Gracias.